Una mujer en Carolina del Norte desató una dramática persecución policial con dos menores en el asiento trasero de este vehículo. La sospechosa, quien tiene un extenso expediente criminal, condujo a toda carrera en medio del tráfico hasta que chocó en una intersección y fue arrestada. Afortunadamente los niños resultaron ilesos.